Segunda reunión del OCAD Caribe, desde el año 2012, se han aprobado en la región Caribe cerca de 3 mil proyectos por 8 billones y medio de pesos. De esos 8 billones y medio, 7 y medio, 7.5 billones vienen de las regalías. En junio de este año, como habíamos dicho al principio, aprobamos en un OCAD proyectos por cerca de 621 mil millones, 47 proyectos. Eso es una cifra récord. La meta en ese momento eran 500 mil, la superamos. Y esa vez dije lo mismo que dije hoy. Todavía hay más recursos, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme, que eso es parte del arte de gobernar. Una de las muchas definiciones de gobernar es ejecutar, ejecutar proyectos, ejecutar los recursos disponibles y eso tenemos que seguirlo haciendo para beneficio de las poblaciones y de los ciudadanos. Hoy nos reunimos de nuevo con alcaldes y gobernadores de este OCAD para aprobar más inversiones. Son hechos concretos, son proyectos concretos. Hoy se aprobaron 19 proyectos por un valor de 163 mil millones de pesos para beneficiar primordialmente a la Guajira, pero también proyectos importantes en Bolívar, en Atlántico, en San Andrés. También se aprobaron tres ajustes a proyectos por más de 10 mil 700 millones de pesos. De los 19 proyectos, 14, querido gobernador, son para la Guajira, por un valor de 88 mil millones de pesos. O sea, en este OCAD, la consentida es la Guajira. Y creo que por... Aquí vamos a traer transporte escolar, muy importante para una población vulnerable en 12 municipios. Es una inversión de 30 mil millones de pesos. Vamos a construir y dotar comedores escolares de centros étnico-educativos en la Alta y Media Guajira. Una inversión de 3 mil 900 millones de pesos. Vamos a mejorar la vía que comunica al corregimiento de Guareguaren con Albania, Río Hacha y Manabre. Es una inversión de 25 mil millones de pesos. Habrá obras de Placahueya, Indibuya, en Urumita. Y vamos a construir en pavimento rígido varios tramos de Ato Nuevo y Uribia. También se van a construir un sistema de control de inundaciones en la vía nacional a la altura de Fonseca, querido gobernador, querido alcalde. Eso es una inversión de 8 mil millones. Vamos a fortalecer las capacidades de 19 comunidades pesqueras en tres municipios. Ahí vamos a invertir 4 mil 500 millones. Como lo mencionó el gobernador, algo que tiene un gran valor social, 17 ambulancias para 15 municipios, 3 mil 600 millones. El municipio de distracción va a tener un nuevo espacio deportivo. Ahí se van a invertir 2 mil millones. Otros departamentos de esta región también tendrán obras importantes. Por ejemplo, en Atlántico vamos a mejorar la vía Villarrosa para beneficiar a Repelón y San Islao de Bolívar. Esto, por eso, esa es la unión. Es una inversión de 9 mil millones de pesos. En Bolívar hay un puente muy importante sobre el canal del dique, San Estanislao y Sopraviento, 51 mil millones de pesos. Ahí vimos un video sobre lo que significa ese puente. En San Andrés, querido gobernador, va a haber unos proyectos en educación, en estudios superiores. Esa es una gran inversión. Usted sabe que la mejor inversión que se puede hacer es en educación. No se ven los dividendos en el corto plazo, pero es la mejor inversión para el largo plazo. Por eso, en mi gobierno, en los últimos cuatro años, el presupuesto de educación, aquí tengo a la ministra, es el primero por encima de cualquier otro sector. Esa es una inversión para sus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Esos son los que se van a beneficiar y el país. Nos propusimos acelerar las inversiones y eso es lo que les he hecho un llamado a los alcaldes y gobernadores. Es lo que estamos haciendo. También hemos establecido procedimientos con la Federación de Departamentos, con los municipios para tener sistemas transparentes que le den confianza a la gente de la forma limpia y transparente con que se están manejando estos recursos, contratos tipo y procedimientos totalmente cristalinos. A este ritmo vamos a cumplir la meta de aprobar siete billones de pesos y regalías. Tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos, pero como vamos, vamos a cumplir la meta para dejar yo de despertarlo, doctor Luis Fernando, en horas muy extrañas para ver dónde está este proyecto, dónde está esta aprobación. Con lo de hoy ya vamos en 2.7 billones, es un avance de 2.7, de 7 es como el 40%, de manera que vamos por buen camino, pero tenemos que seguir. Les dije y les reitero, gobernar es ejecutar, hay recursos, sería imperdonable que esos recursos se quedaran ahí en los bancos en lugar de beneficiar a las poblaciones. Cuenten con todo nuestro apoyo, con todo nuestro interés. Soy el más interesado porque eso también ayuda a empujar la economía, es parte de este propósito del plan de choque y por eso sigamos trabajando coordinadamente a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional. Cuando esos tres niveles se coordinan, los ciudadanos se benefician y es lo que estamos haciendo aquí. Quiero felicitarlos a todos, agradecerles. En un mes vamos a volver a reunirnos, hay que trabajar duro para que durante ese mes tengamos la mayor cantidad de proyectos posibles. Tenemos una oportunidad de oro, es una ventana de oportunidad para ejecutar esos proyectos, tenemos los recursos, no podemos desaprovechar esas circunstancias. Muchas gracias a todos.